Bienvenidos nuevamente al curso Comunidades Digitales. Al finalizar las actividades de aprendizaje de esta unidad, ustedes estarán en capacidad de hacer uso responsable y respetuoso de las herramientas digitales. Asimismo, podrán identificar los comportamientos inadecuados en internet para tomar precauciones y acciones en caso de ser necesario. Es altamente probable que todas las personas que han navegado en internet se hayan encontrado con algún tipo de contenido que se clasifica o considera como inapropiado, es decir, que incluye imágenes o lenguaje que puede atentar contra la integridad o la dignidad de una persona. Ejemplo de esto es la pornografía, los mensajes que incluyen o promueven la violencia, suicidio, anorexia, bulimia, tráfico de armas o de sustancias ilegales, el odio o las actividades ilegales. Debido a la gran cantidad de páginas existentes en internet, es casi imposible para las autoridades cibernéticas cubrir todos los sitios que contienen este tipo de contenidos. Por ello, se hace especialmente necesario que los usuarios denuncien a las autoridades correspondientes la existencia de las mismas. En internet existen tres tipos principales de usuarios. Los usuarios pasivos son aquellos que llegan al contenido inapropiado de forma accidental. Su visita a internet va enfocada a otro tipo de contenidos o actividades, como juegos, redes sociales, lecturas académicas, etc. Los usuarios activos son aquellos que sí buscan alguna o varias de las temáticas clasificadas como inadecuadas, mientras que los usuarios proactivos, además de buscar ese tipo de contenidos, son creadores y difusores del mismo. Existe en la red otro tipo de contenido inapropiado que, si bien pueden no atentar contra la dignidad o la imagen de una persona o de una organización, es molesto e incómodo para quien lo recibe. Ejemplo de esto son el spam y las cadenas. Se le llama spam a aquellos correos electrónicos que llegan sin que el usuario lo desee. Pueden provenir de usuarios desconocidos. Estos mensajes se emiten de forma masiva y la mayoría de las veces su propósito es netamente comercial, aunque también se usa para difundir virus. Tenga en cuenta los siguientes puntos para identificar cuándo un mensaje de correo electrónico es spam. No se reconoce el correo electrónico del cual se recibe el mensaje. El asunto del mensaje es llamativo. No es posible responder a ese mismo correo. El contenido es presentado de forma llamativa y colorida. Incita al lector a adquirir productos, promociones o a unirse a grupos para ganar dinero de forma fácil y rápida. Ahora los invito a continuar con el contenido de este módulo, el cual les proporcionará las herramientas adecuadas para ser ciudadanos digitales.